DJ Lore Bombas Y no valoramos lo que nos queda hasta que se va La vida es corta, no vamos a casa, es tontería Y a veces con orgullo no tenemos cuenta ni con la familia Y si te haces algo, no te conviene, no le interesa Y apagas de todo lo que te quiero, que te ríe Ay, deja tu orgullo que no te sirve para nada Que en ese tiempo tú no te coloquieras A veces no liamos, pensamos tantas tonterías Y nos hemos estado de nuestra gente y nuestra familia Voy a dejar a un lado mío, tuyo y mi razón Voy a disfrutar de mis amigos, mi familia Ay, cada minuto con las mías, pero disfrutas Ay, la vida pasó, lo que pasó ya no volverás Ay, con alegría Ay, con alegría Voy a hacer yo con todo lo que tengo de mi familia Voy a querer mucho a mi familia Ay, ay, ay Voy a querer mucho a mis amigos Ay, ay, ay Voy a querer lo que me rodea Ay, ay, ay Disfruta del momento, quiero disfrutar de los míos Ay, 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 ay Voy a querer mucho a mis amigos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Voy a querer lo que me rodea Ay, ay, ay Disfruta del momento, quiero disfrutar de los míos Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay